Pensemos en algo ciertamente inverosímil, que nos abrace hasta perder el aliento y nos proteja como la frágil carcasa de vida que somos. A mi primer dibujo no lo recuerdo, no me acuerdo. Siempre he dibujado. Es algo que me ha servido desde muy pequeña para, supongo que para aislarme de las cosas que no me gustaban. Abre los ojos. Imagina ahora tu calle, el barrio, la ciudad entera. Cuando estoy dibujando muchas veces desaparezco y es como, no sé, es maravilloso.